Los directores del congreso, el profesor Gabriel González Valero, el profesor Pedro Ángel Vardivia Moral y el profesor Javier Cachón Zagalá. Este congreso, organizado por la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Granada, a la cual pertenezco, pues es un primer congreso internacional enfocado a lo que sería el tema de las tendencias en educación física escenarios actuales. Mi departamento es uno de los miembros organizadores del mismo y, bueno, tengo el honor de abrir en nombre del mismo, del departamento mío y de la propia Universidad de Santiago de Chile, un congreso que tiene la particularidad de que se va a desarrollar en tres continentes. Se va a desarrollar en el continente americano, continente europeo y desde una de las sedes departamentales que tenemos en la ciudad autónoma de Melilla, que pertenece al continente africano. Por tanto, pues creo que va a ser un congreso bastante multidisciplinar, bastante interesante en cuanto a los nuevos aspectos que hay en las tendencias hacia la actividad física. Y felicitar al equipo organizador, a la dirección del mismo, porque desde el departamento, pues siempre se va formalizando y se van creando nuevos eventos científicos que generan un amplio espectro en el ámbito de la ciencia y de la investigación. Pues sin más, le doy la palabra al profesor Gabriel González Valero, que es el director de este primer congreso. Gracias. Muchas gracias, Feli. Buenos días. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida en nombre del profesor Cristian Cofre de la Universidad de Santiago de Chile y, por mi parte, a este primer congreso internacional en tendencias de la educación física, escenario actual que se va a desarrollar durante el 15 y este 16 de abril. Bueno, como ha dicho un poco el profesor Feli Zurita, la línea de este congreso va más allá de esa trascendencial, de esa trascendialidad de transmitir ese conocimiento. La importancia, sobre todo, que queremos plantear desde el mismo es ver cómo es la importancia que tenemos que tener esa comunidad educativa, que tiene que tener la comunidad educativa a la hora de reciclarse y tener una actualización constante en nuestro ámbito. Y es ahí donde la comunidad latinoamericana y España tenemos un vínculo especial y podemos, de alguna forma, retroalimentarnos de lo mismo. Si bien, a través también de este primer congreso tendremos la oportunidad de conocer, de dialogar, de escuchar a muchos profesionales, tanto del ámbito educativo como de la investigación en el ámbito internacional, con un especial hincapié, si más cabe, en la situación actual que estamos viviendo de COVID. ¿Vale? Pues aparecen, han aparecido nuevas experiencias, nuevas situaciones que desde la comunidad educativa, ya seas estudiante, ya seas docente, investigador, debemos de conocer, debemos de conocer, poner en énfasis el trabajo, el esfuerzo que eso conlleva y el cómo realizarlo. Si bien es importante también que tengáis un acercamiento que a través de este congreso, vais a ver cómo se puede fusionar esa iniciación en la investigación y esa aplicación que va a tener en la práctica educativa. Porque la experiencia, que se adquiere, la experiencia que se escucha, que luego se pone en práctica, va a ser esencial para construir de forma eficiente y de forma competente la propia labor profesional del ámbito educativo y en especial de la educación física para aquellas personas que se estén iniciando, para aquellas personas que ya estén con su labor profesional y quieran tener una perspectiva multidisciplinar que en la actualidad podemos encontrar en un área tan especial y tan bonita como es la educación física. De igual modo, me gustaría agradecer la colaboración y participación de todas las universidades de Latinoamérica, en especial también al director Cristian Cofre, toda la coordinación y todos los integrantes del personal humano que hay detrás de estas cámaras que hacen posible que esto se desarrolle. Y sin más, nuevamente les doy la bienvenida, les agradecemos su participación y esperamos que se lleven una buena experiencia, diferentes aprendizajes y experiencias que de eso se trata y podamos establecer un vínculo especial y se pueda dialogar entre todos los participantes y estos ponentes que también le agradecemos su participación en este congreso. Sin más, muchas gracias y le doy la palabra al doctor Gerardo. Muchas gracias, profesor Gabriel González. Bueno, pues, en mi caso, pues, tengo el honor de presentar al profesor Javier Cachón. Bueno, quisiera antes, pues, bueno, transmitir unas palabras del otro director del congreso, el profesor Cristian Cofre, de la Universidad de Santiago de Chile, en la que, bueno, pues, quiere agradecer a todos los asistentes, también a todos los ponentes, pues, el interés y la predisposición que han tenido para participar en este evento online, ¿no? Ojalá, pues, próximamente esto pase y podamos celebrarlo de manera presencial y que podamos contar con asistentes, pues, de los tres continentes y de tantos países que nos vamos a dar cita en este evento, ¿no? Este evento es fruto del convenio de colaboración entre la Universidad de Granada y la Universidad de Santiago de Chile, ¿no? Y de, también, no convenios, pero sí relaciones personales, pues, que tenemos entre los profesores de la Universidad de Granada, de Santiago de Chile, de la Universidad de Jaén, la Politécnico Jaime Isaza de Colombia, la Autónoma de Nuevo León de México, Universidad Joinville de Brasil, ¿no? Y otras universidades chilenas, aparte de la USACH, que también, pues, están presentes y colaboran con nosotros, ¿no? Gracias especial a los delegados internacionales que han facilitado la inscripción en los diferentes países de Latinoamérica. Sin ellos, no podríamos haber puesto en marcha este evento, ¿no? Y ni mención especial para ellos, ¿no? No quiero extenderme más en el tema de la interdisciplinaridad, que ya mis colegas han hablado. Y, bueno, pues, como decía, tengo el honor de poder presentar a mi compañero Javier Cachón, ¿no? Y, compañero, porque hemos pasado, pues, somos compañeros en el grupo de investigación, ¿no? Yo me, ahora, actualmente, estoy en la Universidad de Granada, pero me formé en la Universidad de Jaén y, actualmente, pues, seguimos siendo compañeros en el grupo de investigación. Y, bueno, qué decir de Javier, ¿no? Entre su currículum, pues, doctor por la Universidad de Jaén, actualmente es profesor titular y uno de los más brillantes y de los más valorados en la Universidad de Jaén, ¿no? Tiene una línea muy marcada en didáctica de la educación física y, por eso, pues, está llevando, pues, las asignaturas tanto en el grado de primaria como en el máster de secundaria, ¿no? Pero más allá de su currículum, yo quiero destacar la persona que es, ¿no? Que siempre que... Ahora no nos vemos físicamente, nos vemos virtualmente, ¿no? Pero cuando hemos tenido ocasión de compartir, pues, sí es verdad que hemos tenido muy buenos momentos. Javier siempre es una persona que está dispuesta a todo, que lo facilita a todo y quiero darle mi agradecimiento, ¿no? Y espero que yo en los años que llevo conociendo a Javier, perdón, es verdad que siempre me ha impresionado, pues, el punto de vista y el enfoque que tiene de muchas cosas, ¿no? Que hace, pues, replantearte, pues, ciertas cosas y creo que el fruto de ello es el premio que le han dado como mejor docente universitario, que vaya por delante de mi punto de vista es más que merecido y los que lo conocíamos ya sabíamos que este premio llegaría en cualquier momento, ¿no? Pues, sin más que añadir, dejo de presentar para que Javier pueda subir las diapositivas con las que va a hacer su presentación y, pues, cuando quiera, Javier, pues, tiene la palabra. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Bien, muchas gracias, Pedro. ¿Se me escucha? Se te escucha genial. Venga, pues, vamos a intentar que los duendecillos, estos del sonido, etcétera, que siempre hay algunos, nos permitan presentar sin problemas, a ver si hay suerte. ¿Estáis viendo mi pantalla ya? Ya la estamos viendo. Perfecto. Bien, entiendo que se vuelve a ver, ¿no? Porque ha ampliado. ¿Se ve la pantalla? ¿Se me escucha? Sí, se ve. Se ve perfectamente y se escucha. Perfecto. Bueno, pues, muchísimas gracias, Universidad de Granada, Universidad de Santiago de Chile, Gabriel Valero, Cristian Cofre, Félix Zurita, Pedro Valdivia, referentes en cada uno de sus sitios y donde vayáis a estar siempre. Es para mí no un placer, sino un honor dar la conferencia inaugural, que va a ser breve, porque para mí lo que mejor y más engrandece este tipo de congresos son el poder interactuar con los ponentes, ¿no? Esa accesibilidad que muchas veces nos ponemos a investigar y publicar y parece que la vida pasa muy deprisa y nos olvidamos de las relaciones sociales. Y en este caso, con un tema pandemia, pues, más todavía. Oye, mi conferencia va a versar sobre las bases para ser un buen docente. Voy a dar algunas tips sobre ello, pero está claro que cada uno tiene que tener su impronta, su sello, su identidad y puede, sí, establecer parámetros cercanos a otros docentes que te gusta lo que hacen, pero a mí me gusta más incluso el alejarme de los que no me gusta, lo que hacían, ¿no? Que creo que eso es una de las características que yo tengo y ahora vamos a ir desgranando de a poquito en las diapositivas que vamos a ir viendo. Bien, más o menos, ¿quién soy? Por contextualizar un poco la persona que me he convertido a día de hoy en el docente que soy, creo que todos estamos hechos de pedacitos, como decía, de esencias, de cosas que nos han marcado en algún momento y al final han conformado la persona que somos y, por extensión, la persona que somos trabajando, en este caso, pues, docentes, ¿no? Bueno, actualmente, como decía Pedro antes, soy el mejor docente de España en los premios EducaBanca, que son unos premios, una plataforma que tienen una singularidad, que es que el alumnado te propone. Entonces, me parece muy bonito que, bueno, el medidor de éxito está ahí. Tú puedes ser un gran docente, pero si no llegas, evidentemente el medidor de éxito es ninguno. Entonces, parece ser que estos años, pues, ha llegado el método, ha llegado a este alumnado, que también es cierto que se han dejado hacer de todo conmigo, y, bueno, pues, al final, en una bremación, la verdad, que ardua y laboriosa, pues, el año anterior quedé quinto y este año, pues, la grandísima alegría de quedar primero en un país que creo que tiene una calidad educativa en cuanto a docentes muy, muy elevada. Y, bueno, pues, la verdad que ha sido todo una vorágine de sentimientos que todo está magnificado con el tema pandemia y yo, pues, ha sido como, bueno, una ola que te coge y no te suelta en unos dos o tres meses hasta que ya está pasando un poquito esto porque, bueno, prensa, etcétera, ha sido todo precioso. También soy la bandera a la proyección de la provincia de Jaén de la Junta de Andalucía. Es un galardón que se me otorgó a través del premio y a través de la proyección que yo siempre hago de mi provincia, de Jaén y de nuestra Andalucía, ¿no? Creo que, bueno, hemos sido, entre comillas, maltratados y a partir de ahí, pues, yo he establecido unos parámetros de visualización porque no somos menos que nadie tampoco más, pero no menos. Y, bueno, pues, es un premio precioso que la Junta de Andalucía tiene, pues, hijos predilectos, tiene medallas y tiene bandera y, en este caso, pues, la bandera a la proyección en un acto que además fue presencial, que se agradece mucho pese al protocolo, pues, ha sido precioso. Soy diplomado en magisterio, me parece una esencia grande porque la diplomatura antigua tenía una carga pedagógica que creo que el grado actualmente no tiene, tiene otras virtudes del grado, pero creo que le faltan un poquito de cositas de las antiguas. He sido jugador profesional de fútbol sala 16 años, ¿vale? Entonces, eso también me ha dado mucha esencia de vestuario. Luego yo me titulé en cuanto a docencia de banquillos, pero, bueno, el fútbol sala ya no me daba lo que yo quería y, bueno, intenté conocer otros deportes porque para mí el deporte es importantísimo y la actividad física también. Bien, máster en investigación de actividad física, profesor en este máster algún año y actual en el máster de secundaria, doctor en didáctica de la educación física, un actual proyecto de segunda tesis, profesor de primaria, infantil y secundaria en varios centros educativos. Esto es importante porque el haber dado clase en colegios me permite y el establecimiento cercano a ellos me permite saber cómo está realmente la fuente. De nada sirve que yo te explique lo que vienen unos apuntes si no le doy vida actualizada de lo que pasa en un colegio. Si no, luego llegas a hacer allí las prácticas o llegas a trabajar y es que no sabes dónde estás porque no te han contado nunca cómo fue la película. Una cosa es hacer spoiler y otra cosa muy distinta es contarte realmente la realidad de los colegios, de todos los colegios. No el escenario idílico que muchas veces nos presentan con una sala de profesores que todo el mundo coordina y tienes un grupo muy... No, esto a veces es complicado. Es complicado porque hay muchas personas en ese centro educativo, cada una de sus padres y su madre, muchos llevan mucho tiempo allí, vieja escuela, tú llegas con tus nuevos métodos, con tus ganas de trabajar, más joven, solo te falta experiencia y a partir de ahí suceden varias situaciones que a veces hay que estar bastante preparado para ellas. Coordinador de la especialidad de educación física en el máster de secundaria, que realmente es un área que me gusta mucho, claro. Co-director del Congreso Internacional de Educación Física con la Universidad de Granada, con el doctor Fedizurita, en un congreso que es apoteósico cuando ha sido presencial y que creo que ahora que lo tenemos parado es porque no hay tanta esencia virtual, porque es un congreso tan práctico, con tantos talleres, que la gente disfruta tanto, que preferimos esperar hasta que esto pase un poquito y volver a reventarlo, como hicimos otros años, que todavía está el feedback ahí de muchos alumnos que nos llaman y que nos dicen y cuándo va a ser, etcétera. Lo entendemos y volveremos. Miembros del grupo de investigación, como decía el doctor Pedro Valdivia, de la Universidad de Jaén, y actual profesor titular, que saqué la plaza de titularidad en diciembre, cuando estaba acreditado hace muchos años ya, y eso te da también una tranquilidad para hacer muchas otras cosas. Coordinador de Área de Expresión Corporal del Departamento, que es un cargo administrativo, bueno, pues por echar una mano en el departamento, que hay que tener esa esencia corporativa, para que todo funcione bien. Y atención aquí a lo que digo, tripitidor de segundo debut. Para los que sois muy jóvenes y no sabéis lo que es el BUP, pues bueno, pues es ahora como el bachillerato. Sí, tripití, repetí dos veces, y bueno, creía que los estudios no eran lo mío, tenía la idea equivocada, hasta que di con unos profesores que tocaron ciertas teclas en mí, que yo no sabía ni que existían, y bueno, pues al final creo que he sido una persona de provecho en cuanto a los estudios y de cierto éxito, ¿no? Y a las pruebas me remito que estoy aquí dando una conferencia inaugural, casi que plenaria, en un gran congreso, o sea, todo vino así. Quiero mandar este mensaje con que no porque en un momento no vayas bien, no significa que no valgas, ¿no? Simplemente tienes que dar con personas adecuadas que confían en ti, desde familia, amigos, tú mismo, para realmente luego llegar donde realmente quieres, ¿no? La foto que tenemos al lado, pues estoy con mi hija, Julieta, que emocionalmente es una maravilla y yo trabajo muchísimo con ella, de todo, desde que nació, está muy estimulada, tengo varios métodos de precocidad con ella, de lateralidad, etcétera, que luego en el canal que tengo o en las redes sociales os comentaré por si queréis ver cositas e incorporar a vuestra docencia, etcétera. Bien, aquí vamos a hablar de un punto de inflexión que yo lo llamo un Magic Point, que es cuando a todas las personas nos pasa algo en algún momento, ¿no? Y dices, guau, ¿esto qué ha pasado aquí? Esto es una, hay gente que dice, es una premonición, guau, esto es el destino. Yo no le voy a poner nombre, simplemente voy a decir Magic Point y así todos contentos. Para mí fue Tashiro Kanamori. Sin querer, yo estaba, pues, zapeando en 2001 y di con un documental en la 2 que está, atención, subtitulado en inglés y está en catalán está hablado en catalán y subtitulado en inglés, de locos. Y, bueno, pues este es un docente japonés. A mí la cultura japonesa me llama muchísimo la atención de siempre, ¿no? Entonces yo tenía proyectado un viaje a Japón, luego fue lo de Fukushima, no se pudo y tal y yo siempre he querido conocer a este hombre. Siempre. Porque en este documental la primera escena es que, bueno, lo podéis ver en YouTube, ¿vale? Se llama Pensando en los demás. Está mal grabado, etc. La intro es floja, muy floja. Y, bueno, este hombre me cambió la concepción de la película por completo porque yo la tenía equivocada, porque me la habían contado mal, no porque estuviera mal, ¿no? Y esa concepción es que este hombre llega a cuarto de primaria, que es un sistema educativo paralelo al nuestro, misma edad, mismo curso, cuarto de primaria, una escuela, pues, del extra radio de Japón, nada elitista. Y, bueno, pues los chicos están ahí en clase y él les pregunta a la primera, ¡guau, guau! ¿Para qué estamos aquí? Y entonces los chicos, bueno, pues, uno dice, pues, para estudiar mucho, para aprender mucho, el otro, para portarme bien, para tal. Y entonces este docente con ese lenguaje corporal que tienen los japoneses de super no, que es cruzar las manos, así, clas, 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 dice, no, 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 estamos aquí para ser felices. Entonces, claro, o sea, ningún profesor en ningún momento me había dicho a mí que yo estaba en el colegio para ser feliz. O sea, porque, bueno, yo me di de bruces con la vieja escuela y es que no hubo manera, ¿eh? En primaria de que en mí sacaran algo positivo de felicidad en un colegio y para mí era, vamos, un colegio era un rollo y castigos, lo otro, tal. Y este hombre me hizo ver que el centro educativo podía ser un sitio de felicidad absoluta donde también se aprenda. O sea, es increíble, ¿no? Y dije, yo quiero eso, pero como ya no podía porque no tenía la edad de primaria, dije, pues, yo quiero ser docente y hacer eso con los niños. Que sean felices con cualquier tipo de aprendizaje conmigo. Es cierto que los docentes de educación física lo tenemos un poquito más fácil porque es una asignatura muy efectiva pero que también se puede hacer en otras cosas, porque yo he dado matemáticas y lo he conseguido en segundo de primaria. Así que, de verdad, os invito a que veáis este documental o a que busquéis un Magic Point que a lo mejor no ha sucedido todavía en vosotros pero que va a suceder seguro porque la pasión la tenéis y no estabais en este congreso. Entonces, es así. Este hombre, bueno, luego trata muchos otros problemas desde el bullying hasta cositas de aula propias y tiene cositas para sacar, ¿no? Y fijaos que es 2001, mira lo que ha pasado de tiempo. Mi paso por los colegios. Pues, lo primero que tengo que decir es que mi corazón sigue estando en los colegios. Me parece que ahí sucede todo, es lo más bonito del mundo. Yo enseño docentes de colegio, por lo tanto, hay una correlación directa entre ello y yo. Y, bueno, me encanta saber cosas de colegios. Pregunto, cuando paso por un cole, miro a ver cómo están los niños, cómo no. Bueno, lo disfruto mucho. Esos olores, esa esencia, ¿no? Huele a plastilina, que si el comedor hoy ha hecho esta comida. En fin, huele a colegios. Es que eso es así. Los mejores docentes están sin duda en infantil. Lo tengo clarísimo, clarísimo. O sea, tres meses de vacaciones son pocas para un docente de infantil. Tienen esa esencia, ¿no? Iba a decir ellas porque casi todos son mujeres, porque creo que la mujer tiene también unas características esenciales que el hombre también puede tener, pero que la mujer es que está en ella, ¿no? Le salen solas y el niño, pues, es mucho más cercano a una mujer, sobre todo en primero de infantil, que a un hombre, pero que un hombre lo puede hacer perfectamente. De hecho, yo lo he hecho, o sea, que no hay ningún problema. Os voy a contar ahora también un poco mi primer día en un cole. Porque, bueno, por lo que he dicho antes, te presentan un escenario idílico, de la leche, de hecho, tú presentas llorar. Era segundo de primaria, creo recordar, sí. No, primero de primaria, clarísimo, sí. Y yo llegué allí y tenía todo preparado, tenía como un juego al principio, tenía como tal, como cual. Y entonces yo llegué allí y empezaron a llorar y empezaron a llorar y no paraban de llorar, macho. Y que no paraban de llorar siete u ocho alumnos que, bueno, contagiaban al resto. Era muy complicado. Y hasta que me dio por preguntarle a alguno que qué pasaba, ¿no? Y claro, unos sollozos allí que no, que digo, bueno, pues tendrán un apego importante. Pensé incluso, digo, pues no sé, no sé qué pasa. Pensé mil cosas. Hasta que uno ya me dijo lo que pasaba. Y era que, bueno, pues que no había juguetes. Tío, ¿cómo? Dice, sí, que no están los juguetes. ¿Los juguetes dónde? ¿En la esquina? ¿Qué esquina? Y es que claro, a un niño en tercero de infantil tienen unos juguetes en la esquina del aula y en la clase de enfrente en tres meses ya no están los juguetes. O sea, hemos hecho un cambio tan abrupto para, bueno, ya filas en columna, no hay microgrupos, no hay juguetes. Entonces, claro, el niño para él era un cambio tan grande que era, vamos, esto sale con jefatura de estudios y, bueno, pues llegan a buen puerto que los juguetes estuvieron en el primer trimestre y fueron retirados poco a poco por juegos más didácticos, etcétera, ¿no? Y fijaos que detalle más pequeño. Yo tenía mi clase programada, perfecta y tal, no pude hacer nada, claro. Qué locura, ¿no? Al final tuve que ir a la clase de al lado a coger algún juguete, en fin, de locos, de locos. O sea que puedes planificar y programar y que luego al final la esencia de la clase, la realidad de la clase te puede dar, pero bien fuerte, ¿no? Con esto quiero decir que hay un aprendizaje diario en el aula, en el pasillo, en los recreos, que a mí me encantaba hacer patio porque ahí es donde ves realmente al alumno como es, en los claustros también y sobre todo en las reuniones de padres. Porque es que yo soy un gran valedor de insertar a la familia en los colegios, porque si no somos como dos islas separadas, con el profesorado por un lado, los padres por otro, algunos padres delegan en el docente parámetros de educación que creo que no son solo del docente, que son prioritarios de la familia y al revés, ¿no? Muchos docentes que dicen a mí no me cuentes la vida del niño porque yo paso, o sea, yo le voy a enseñar esto y no quiero saber nada más, ¿no? Como si fuera, pues, no sé, un mini robot, ¿no? O algún profesorado por ahí que lo trata como decía, como un culo, ¿no? El niño no es un adulto en miniatura y parece que, bueno, trasladamos aprendizajes de personas mayores a niños pequeños y cosas así. Entonces, me parece que las reuniones de padres son muy importantes, muy importantes para al final que hablen el mismo idioma y vayamos al mismo puerto, ¿no? Que es a la felicidad del niño a través de un aprendizaje, como decía Tashiro Kanamori. Todo esto hace que para mí, y en esto es como un complemento que tengo, nacen unos talleres de psicomotricidad, que yo lo llamo escuela de padres y madres, lo justifico porque creo que actualmente, como decía, y me doy cuenta en el cole, hay una poca atención de los padres hacia los hijos en las horas libres. Que si el padre está con la tablet o trabajando y ahora más con el teletrabajo, la madre igual, el niño mira, mira, tal. Entonces, al final no le mira, no lo hace realmente realizado, ¿no? Y, bueno, ningún padre tiene por qué saber los estadios de Piaget, del preoperatorio, del otro. Yo tampoco le voy a enseñar en los talleres eso, pero sí a lo mejor le doy unas pautas, unos tips para que aprendan a lo mejor que lo mejor no es ayudar al niño, sino asistirlo al subir un escalón o un obstáculo que yo le pongo en estos talleres, ¿no? Y sobre todo que forjen vínculos emocionales, socio-afectivos, que las familias a veces están un poco huérfanos de ello. Y por eso estos talleres tienen unas normas no negociables, no son gratuitos. Lo primero, ¿por qué? Pues porque a mí no me puedes exigir nada si no me pagas. Entonces, pues bien, lo segundo, son muy activos, dinámicos y estás obligado a que el padre y la madre o los dos o uno se queden con el niño, no me des a tu hijo y te vas de compras, ¿no? O sea, yo te voy a vincular con tu hijo para que juegues con él. Incluso tú vas a crear algún juego en casa y lo vas a desarrollar aquí. Imaginados ahora mismo en la visión de un niño que el papi o la mami delante de los demás diga un juego que han trabajado en casa para hacerlo allí. Y le ponemos un nombre y lo jugamos, etcétera, etcétera. La verdad que ha salido unos talleres preciosos que además en investigación pues el estadio de felicidad familiar ha subido, ¿no? Ha subido. No sabremos nunca si no se ha dado que hubiera pasado pero sí sabemos que dándolo el estadio de felicidad familiar sube y eso es precioso, ¿no? Bien, ya en la universidad bueno, creo que hay matriculados bastantes alumnos míos en este congreso. Algunos pues es una pena porque ha sido un año virtual que bueno, es muy complicado llegar porque yo hago la asignatura extremadamente práctica y vivencial y bueno, voy a decir algunas claves de lo que soy. Lo primero, me conozco muy bien. Me conozco muy bien. ¿Por qué me conozco muy bien? Porque me he equivocado tanto que al final aprendo. O sea, es así. Yo me equivoco un montón de veces al día y eso es un aprendizaje tremendo para intentar que suceda lo menos posible, ¿no? Yo sé que vendo un producto. Yo soy un llegador, conozco esa virtud que tengo, yo llego muy bien a la gente a la hora de hablar y hago un paralelismo con la publicidad, ¿no? Yo vendo un producto que es formación educativa y claro, como yo vendo un producto y es formación educativa, pues yo empiezo a estudiar publicidad. ¿Cómo? De manera pues autónoma, de manera propia y al final entiendo que los mejores publicistas son los argentinos, que si se habla aquí y esto, y hago paralelismo con, bueno, Toyota Verso, Aerolíneas Argentinas, tienen anuncios que tienen mucho que ver porque están hechos desde la visión del niño. Entonces yo me traslado a esa visión porque si no, realmente no puedes hacer ningún tipo de empatía porque tú crees que vas a hablar con un niño pequeño que puede comprender ciertas cosas que a lo mejor no comprende y entonces todo tan simbólico que al final te metes en eso y por eso los señas de infantil son tan así, ¿no? Y te hablan incluso hola, ¿cómo estás? Porque ellos ya están en un cuento simbólico y no pueden parar de ello, ¿no? Intento conocer a mi alumnado mucho, mucho porque si les voy a vender algo pues tengo que saber qué les falta para vendérselo, ¿no? Entonces, desde un pequeño detalle que, cómo se llaman y no empezar oye, tú, tú o muchas veces en la universidad que te trata como un código de barras y ya está, pues hasta cómo es, qué corte tiene, qué problemas tiene, que, en fin, es una caja muchas veces de Pandora que cuando abres te explota, ¿no? Pero es que creo que la accesibilidad cercanía al alumnado es realmente la clave de una vinculación entre el docente y el alumno y si no, al final el alumno pasa de este proceso, es que pasa y si pasa, no aprende o estudia para aprobar y no para aprender que eso para mí es ya lo peor del mundo, vamos. confío al máximo en mis alumnos, aparte de que para mí es lo más importante es que confío al máximo, más que ellos mismos, muchas veces esto me lo ha dado al deporte, yo he visto entrenadores que han confiado en jugadores que estaban un poco verdes pero que si no les damos experiencia nunca la van a tener, es que es así, entonces yo confío mucho en ellos, les he trasladado muchísimas situaciones vivenciales donde ellos pues no van a estar cómodos y que habrá algún día donde empiece esto, pues que sea en la formación y no en la ejecución de un trabajo cuando ya estás en un cole, ¿no? Me gusta muchísimo el principio de que sean sorprendidos, es decir, que vengan al aula, que vengan a clase y que sí saben que vienen a didáctica de educación física 2 pero que nunca sepa lo que se van a encontrar, esto es la leche, o sea, y esto es un poco innovación a través de algo que un entrenador, Miguel Rodrigo, seleccionador japonés, seleccionó a Vietnam y está llamado a ser un referente en el Fútbol Salón Nacional con el tiempo, pues yo lo aprendí de él que fue mi entrenador aquí en París Interior, vamos a ver, es un entrenador que le preguntamos Mister, ¿qué nos echamos? ¿zapatilla de correr o zapatilla de juego? Y decía, échate hasta tacón alto, y digo, ¿y eso qué significa? Pues que te eches de todo que no sabes lo que te vas a encontrar, entonces si vas al entreno a ser sorprendido, teníamos un entrenador anterior que era un poco más de la vieja escuela, buenísimo también, pero con sus métodos, y sabíamos perfectamente que teníamos el lunes, que teníamos el martes, que teníamos el miércoles, que teníamos el jueves, es como comer todos los lunes lentejas, te pueden gustar mucho, pero al final te cansas porque sabes lo que tienes, pues esto es así, está en nosotros que nos gusta ser sorprendidos, y lo mismo vienes a clase y te encuentras que no estoy, un vídeo que me han secuestrado y me tienes que buscar, que lo mismo te encuentras a una persona que nos va a hacer una encuesta, que no es una encuesta, que es un mago que al final te hace unos juegos y te ilusiona, en fin, es mi docencia, mis clases, nunca saben lo que vamos a hacer, nos vamos a disfrazar, nos vamos, en fin. Les hago partícipes de un aprendizaje tan fuerte, de manera tan vinculada, que al final tienen un sentido de pertenencia, este sentido de pertenencia es la leche, porque cuando tú te sientes parte de un proceso al final lo cuidas como propio y tuyo, y esto es muy español, claro, lo tuyo que no te lo toquen, y entonces yo en la asignatura de la didáctica, pues bueno, yo creo que más o menos con unos retos solidarios que tenemos importantes también, que bueno, mueven unos valores serios ya y también con las actividades complementarias que le dan unos quilates brutales a la asignatura, pues los alumnos la viven y luego la echan de menos y todo esto, vemos aquí algunas fotos, abajo a la izquierda tenemos dos alumnas venciendo unos miedos y superando unas metas que jamás pensaba que podían hacer, 10 kilómetros sin andar en ningún momento, sin condición física entrenando para ello, nuestra carrera internacional Noche San Antón que va sincronizada con un reto solidario para ayudar a una organización que tiene que ver con parálisis cerebral de niños hasta oncología de niños, etc. Arriba, pues muchísima expresión corporal en las prácticas, todo el mundo está esencialmente siendo otra persona, dejándose sus miedos fuera, vinculándose con los demás, etc. abajo pues una guerra de globos de agua en cualquier momento y bueno, pues entrenamientos al aire libre que además ahora pues el año que viene tendrán su momento grande porque esta situación de pandemia no se va a acabar de hoy a mañana, se va a ir acabando por supuesto, pero de hoy a mañana quizá no. Y pasamos ahora, bueno, pues todo esto que creo que me ha llevado a obtener premios y menciones. Aquí he estado este año desde que recibí el premio EducaBanca abajo a la derecha se puede ver en la gala virtual que hicieron pues los de la fundación pues a partir de ahí sucede todo, me recibe mi ayuntamiento que te valore tu propio ayuntamiento es una pasada, es una pasada porque yo soy muy de mi tierra, de mi ciudad y bueno, ese es precioso. Y a partir de ahí pues también sucede un reconocimiento de la Junta de Andalucía con la bandera la proyección como he dicho y otro evento de la Junta de Andalucía donde Javier Inbroda el consejero actual de Educación y Deporte pues en la foto sale incluso agradeciéndome realmente la proyección y bueno, la entrega que tengo hacia la educación y a seguir formando gente en Andalucía y en la Universidad de Jaén. Entonces, es todo espectacular. Digo aquí muy bonito todo pero 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 no necesitas que sucedan premios para que seas un grandísimo docente. Basta con dar tu mejor versión y llegarás a una excelencia. Entonces, he puesto esta foto porque quizá es una foto que no se ve, ¿no? Es cuando, por ejemplo, en este congreso, ahora mismo estamos en este congreso y detrás de él hay una planificación, un briefing, una homologación de créditos aquí, tienes que ir allí, en fin, y al final no se ve, ¿no? Hay un hay una foto por ahí en internet muchas veces que es un iceberg, solo se ve la punta y debajo hay un montón de proyecciones hacia ese éxito, ¿no? Pues esto más o menos es lo mismo. Por mucho que yo os cuente cómo es la película de mis clases y tal y salga muy bien, detrás hay una planificación que a veces pues te hace no dormir, a veces, a veces te hace pues que te salgan, a mí me ha salido hasta urticaria, es increíble, pero el día último que yo les hago un vídeo a los alumnos para que el vídeo no se cuelgue y salga bien y se emocionen y todo esto, pues eso es que te genera cierta ansiedad y luego ves a otros profesores que viven con esa ansiedad muy tranquilos o no la tienen porque pasan, ¿no? Pero bueno, como decía, hay de todo y ojalá que en este congreso estéis los nuevos, los que realmente queráis emocionar al alumnado con vuestro aprendizaje o con vuestra enseñanza, ¿no? Creo que es la clave de todo porque si no, no vamos a llegar nada más que a unas palabras huecas o a enseñar para que aprueben ni no para que realmente aprendan que creo que es la diferencia de todo. Voy a ir acabando ya y bueno, es una frase muy repetida de cara en la docencia que dice sin emoción no existe aprendizaje, es de Francisco Mora, ¿no? Yo esta frase siempre la veía, la veía, la veía, digo, parece que le falta algo con todo mi respeto hacia Francisco porque es un Everest en esto de la educación y digo, es que claro, esta frase está pensada para el aprendizaje, es decir, para el alumno, pero nosotros somos docentes y creo que le podíamos dar una vuelta de tuerca ahí y entonces yo añadí la de sin pasión no existe enseñanza, es decir, yo te puedo contar algo pero si realmente no lo vivo, no tengo pasión en lo que te estoy contando, no soy llegador, lo vas a olvidar, lo vas a olvidar al día siguiente o en el momento o a lo mejor estás en clase y estás pensando en otra cosa, ¿no? Entonces al final tienes que establecer esa pasión y yo me acuerdo hace millones de años cuando yo estudiaba en el cole, en el instituto en este caso, creo que estaba tripitiendo segundo de U, como he dicho antes, había un profesor que era de matemáticas, don Manuel Quesada, me acuerdo como si fuera ayer y se comía siempre el hombre un minuto de recreo, claro, y eso para nosotros era agua. Entonces yo levantaba la mano y decía, don Manuel, ¿qué es la hora? Y miraba el hombre al reloj que estaba ofuscado con toda su pasión ahí en la pizarra explicando números y se daba la vuelta y dice, señor Cachón, quedan 12 segundos de pasión todavía y se señalaba el reloj, el tipo, 12 segundos, o sea, 12 segundos para él ir a la leche, o sea, 12 segundos de pasión absoluta haciendo lo que más le gustaba, enseñando y que nosotros aprendiésemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo, la verdad que me molestaba bastante en ese momento, ahora lo entiendo como si fuera causa propia, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy, muy bonito que yo esté en esta situación en este momento y de aquí mi disculpa, ¿no? Hacia aquel, bueno, no sé cómo definirme, pero aquel muy tonto adolescente que vivía demasiado deprisa ciertas cosas que no eran para ello y al revés otras, ¿no? Entonces, bueno, ojalá a vosotros nos haya pasado, nos esté pasando, desde ahí vaya mi spoiler y, bueno, podamos seguir en esto. Un poco de Wessinergia, tengo un Facebook que es Javier Didáctica Educación Física Cachón Zagalaz y tengo, está abierto, igual que el Instagram de divulgación que tengo que es didáctica-educación física guión bajo uja. Y, bueno, pues con esto finalizo, creo que lo he hecho bastante bien en cuanto al tiempo porque nos quedan unos 15 minutitos por si queréis interactuar conmigo preguntando alguna cosita o, bueno, o alguna experiencia que hayáis tenido, entonces voy a dejar de presentar para poder vernos o que me veáis mejor, entiendo. Bueno, Javier, pues mil gracias por tu presentación, por tu experiencia, por todo lo que nos has contado, por los tips que nos has dado, ¿no? vamos a abrir un turno de pregunta, de consulta, de esa interacción, ¿no? Entre los asistentes y tú, ¿no? Pues permíteme que tú te, pues, a ver si hay alguna inquietud que quieran compartir. Yo tengo alguna, pero voy a dejar antes a los, a los, a los demás, ¿no? Para ver si quieren hacer alguna, alguna consulta. ¿Se me ve en la cámara? Es que no me ve. Se te ve, sí. Vale, perfecto. Podéis abrir micro directamente los asistentes. Venga, chicos, no seáis tímidos, preguntad o establecer algo, alguna experiencia docente o no sé, lo que queráis. Bueno, pues ya que nadie se atreve, yo sí que voy a... Alguien está hablando. Está feliz. ¿Se me escucha ya o no se me escucha ahora? Sí. Ahora sí, ¿no? A ver, ahora se me escuchará, se me escuchará mejor. Bueno, Javier, magnífica la presentación, como siempre, la exposición y, bueno, me ha gustado mucho la frase con la que has finalizado, ¿no? La de sin pasión no existe enseñanza. Yo mi pregunta va a ir por ahí, ¿no? ¿Crees que la pasión, la innovación podría ser un eje o un pilar esencial dentro de esta materia de la actividad física, de la educación física? Bueno, yo creo que de la educación física y de todo y de todo porque, como decía antes, lo mismo, luego llegamos a un cole a dar clase y te toca dar todo menos educación física, como me pasó a mí. Entonces, nosotros somos maestros generalistas y tenemos que estar preparados para cualquier cosa o lo mismo un colegio privado que reclama a un docente que no es educación física que le vamos a decir que no queremos trabajar. Eso ya es la decisión de cada uno, pero yo iría, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se establecen esas innovaciones que tú estás hablando. Hay que ser muy selectivos en dónde vamos a aprender las nuevas técnicas, los nuevos escenarios que se presentan, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora mismo se publica tanto que al final no vamos a focalizar en algo y empezamos a hacer demasiadas cosas y al final no nos centramos. Y hay muchísimo publicado actualmente pues si la educación está en el cubo este de cuatro dimensiones que me lo han mandado hace poco y la verdad que está chulo. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Al final, está claro que es el futuro del futuro presente ha llegado para quedarse. Con todo mi respeto hacia la vieja escuela que tiene sus cosas buenas, creo que es el momento de hacer ya este cortafuego generacional y de llegar a este alumnado que además es diferente que tenemos un alumnado de primaria que se nos olvida al conocerlo como decía antes y al final pues es un alumnado que está sobre estimulado y además mal filtrado. Es decir, tiene un abanico tan amplio, lúdico de posibilidades que además no están bien filtradas, seleccionadas por los padres muchas veces y hacen que el niño pues tenga ahí una barra libre importantísima que al final llegas a tratar de darle un juego y dices ¿pero qué juego? Si yo tengo la Play 5 o la Play 8 y a estos juegos yo de manera virtual y el mando me da un calambre y tal y igual y tú te quedas ahí un poco diciendo lo bien que había que se ha planificado yo este juego o esta actividad y ahora resulta que no quiere ni jugar porque ha visto una de, en fin. Entonces, claro, esto sube el nivel y al final pues ha llegado para quedarse y tendremos que establecer también pues esos nuevos métodos, esa innovación y sobre todo intentar sorprenderles como decía en la ponencia creo que eso lo cambia todo y el intentar perdón el intentar sorprenderles que eso es lo que cambia todo al final el niño va a ir a clase con una actividad diferente con una manera de pensar diferente y ahí estás tú para, de manera innovadora sorprenderle. Vale, muchas gracias Javier. Nada. ¿Alguna pregunta más? Venga, a ver si se anima alguien por favor que si no voy a quedar yo mal. No, mucho menos. Adelante Adelina. Perdona Adelina yo cuando estaba en un colegio al final te metes tanto en lo que es la educación de los niños y tus niños y mis alumnos son los más importantes que al final los llamas con el pronombre procesivo mí. Entonces hoy voy a decir mi Adelina porque claro es alumna mía y eso que no ha sido presencia en las clases o casi nada y al final lo he escuchado he visto y digo mi Adelina mi Adelina va a preguntar. Venga, pregunta. Buenos días Javier yo quería hacerte una pregunta ¿qué consejo le daría a un docente el primer año que llegue al aula? y si le suele pasar algo a lo mejor en el claustro o con la familia y demás para que no pierda la educación o la pierde pero la ilusión o que no se le prevenció. Bueno, yo lo primero es que cada cada persona es diferente entonces hay personas que tienen una espalda grande y fuerte y otras menos entonces hay personas que son muy resilientes y bueno se lo toman incluso como un medidor de éxito como hacía yo a mí eso me lo dio el deporte no ser más que nadie pero el deporte me ha enseñado sobre todo el profesional a levantarme de ciertos sitios a relativizar muchísimo los problemas Adelina y esta situación de pandemia te viene perfecto para ello o sea que te va a calentar la cabeza uno en la sala de profesores pero si hay problemas muchísimos más importantes entonces al final lo relativizas todo y lo que sí me ha dado a mí mucha ventaja sobre muchos es que a mí a ganas o a pasión no me va a ganar nadie como mucho me empatan pero a ganas soy un pesado o sea es que a mí me encanta esto tanto como máximo a otro es decir me va a faltar experiencia en esos primeros años como tú estás preguntando eso tú no puedes acelerar los plazos están ahí pero a ganas no te va a ganar nadie y eso es un problema para otros muchos y te voy a poner un ejemplo muy descriptivo de una película una película que creo que todo docente debe de ver que es Big es una película de Tom Hanks de los años 90 creo recordar donde bueno un poco de spoiler él le pide un deseo a Zoltas que es un mago y una máquina y quiere ser mayor y se convierte en mayor pero es un niño ¿vale? luego ha habido muchos plagios de este tipo de esencia de película y al final hay una escena donde él está trabajando pero es un niño y se pone a trabajar rápido y el de al lado le dice oye ¿qué haces? ¿por qué trabajas tanto y tan rápido? que nos van a exigir a los demás mucho y él dice pues porque me lo han dicho ¿no? entonces al final él está apasionado trabajando y los demás están diciéndole que no trabaje tanto porque le va a sacar los colores a los demás entonces tú vas a llegar a una sala de profesores llena de pasión y de fuerza y a lo mejor no te vas a encontrar lo mismo en el resto de compañeros que ya llevan bastante tiempo ahí y que a lo mejor pues no tienen tantas ganas como tú más experiencia sí pero más ganas no y entonces al final pues bueno te van a mirar de cierta manera en ciertos momentos etcétera pero bueno eso es la vida ¿no? cada uno es como es tú tienes que al final estar cercano a personas homólogas a ti parecidas a ti semejantes a ti y eso es un proceso selectivo que al final no te enseña los libros que es la sala de profesores y las reuniones de padres las reuniones de padres si tú les enseñas que quieres a sus hijos y que realmente estás apasionada a la hora de enseñarles no conozco a una familia que por mucho que tengan a su superpríncipe o a su superprincesa que nunca se equivoca y son los más importantes del mundo mundial no van a tenerte respeto ¿vale? es más o menos los tips que te puedo dar dentro de unos casuales tan amplios que se pueden dar el día de mañana que tienes que disfrutarlos en cada momento incluso en los menos buenos vale, muchas gracias a ti ¿alguien más? pues yo si me dais la palabra claro que sí adelante claro que sí hola no sé si con la cámara y el micro me va a ir bien la conexión perfecto bien hola Javier para empezar felicitarte por tu maravillosa exposición y también por tu premio muchas gracias yo soy Débora soy profesora profesora de la Universidad de Granada yo imparto docencia en psicología soy psicóloga y después de felicitarte y de aprovechar un poco las cosas que nos has contado para llevármela a mi clase quería que me comentaras tu experiencia con el juego con la parte más lúdica de la enseñanza con la herramienta del juego dentro de la enseñanza pero más allá de la educación primaria me explico de otra manera yo creo que el juego en general al ser humano le apasiona pero creo que en universidad nos hemos olvidado del juego en las clases creo que la universidad tiene la función de enseñar competencias profesionales pero creo que hemos olvidado esa herramienta básica que es el juego ¿qué experiencias tienes tú en tus clases con el juego? ¿o qué opinas a partir de tu experiencia en educación a nivel inferior? Bien Débora muchísimas gracias y es una grandísima pregunta porque como decía si yo voy a vender un producto el buen vendedor y esto es una frase de Lobo Wall Street al final es el que te crea una necesidad para venderte algo es decir sacamos un boli no tengo yo tengo uno y te lo vendo esa es la escena última que es la leche pues al final haciendo un paralelismo dices bueno voy a conocer el cerebro si tú conoces el cerebro del ser humano a todo el mundo le gusta jugar no existe a nadie que no le guste solo cambia el tipo de juego nada más el tipo de juego o unos factores en este caso cerrados que parece que es que hay una ley no escrita que si eres mayor no debes de jugar y entonces estás deseando llegar a casa y a lo mejor jugar aunque sea al buscaminas para evadirte de esto o al en fin entonces estás nosotros y una vez que tú tienes esa receta es un éxito la receta es de éxito ¿por qué? porque simplemente ofrecerle un juego acorde con el cerebro cuando yo hago los talleres de psicomotricidad muchas veces el padre la esencia del taller aparte de vincular a las familias con los niños etcétera etcétera y no juega con el niño porque no saben jugar con sus hijos no saben jugar con su hijo a ofrecerle al niño lo que el cerebro del niño necesita en ese momento y luego cuando lo hacen se aburren entonces al final al padre le doy el rol de planificar y jugarlo y al niño perdón de planificar y ofrecerlo y al niño casi que más de jugarlo todo eso al final me lo tengo que llevar al aula como tú me estabas diciendo ¿cómo lo hago? pues desde hace unos años acá entra en España una palabra que se llama gamificación que es como todo tú puedes decir que yo hago esto y gamifico y me quedo genial o realmente vivir esa gamificación yo soy muy poco de imponer y muchísimo de proponer entonces yo al final al alumnado le propongo ciertas cosas actualmente en España hay muchos referentes en gamificación para mí uno de los mejores y acaba de obtener un premio otro más internacional por una propuesta gamificada que es Víctor Alufe además es una persona muy cercana a nosotros en la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén y él ha hecho una gamificación con la casa de papel pero con atrezzo y todo o sea la leche ha hecho dos equipos y tal entonces imagínate el aprendizaje de las misiones que tienen que ir yo he hecho ahí como un acercamiento un día fueron a clase no estaba pusieron un vídeo yo estaba secuestrado hicieron una gincana por la ciudad de una ruta urbana y bueno fue un momento muy mágico de la asignatura así lo describieron algunos alumnos pensaban que iban a tomar apuntes y se encontraron todo esto imagínate y luego aquí te digo otra cosa hay una empresa que se llama Software del Sol en Jaén en Menjibar y hay una persona que es la leche tiene que ver con psicología también se llama Luis Salido yo lo conozco es un deportista también muy bueno y tuvo una genial idea aparte que esta empresa ha salido en la tele por intentar meter la jornada los cuatro días de jornadas semanales esta gente allí tiene unas escaleras para bajar pero nadie las usa porque es que tiene un tobogán y entonces desde el primero a la planta baja bajan en tobogán entonces pueden elegir los trabajadores y bajar en tobogán o bajar en las escaleras escúchame las escaleras están a estrenar están a estrenar o sea nadie las coge para subir sí pero también tienen el ascensor entonces todo el mundo baja por el tobogán y me dijo Luis Salido dice si lo sé pongo una tirolina porque es la leche o sea llega la gente y hay un movimiento allí y me parece me parece precioso y fíjate que tontería que es un tobogán y ya está y luego hay algunos vídeos en internet pues que yo pinto una rayuela en el suelo en cualquier ciudad y el 60% de las personas al final en vez de no invadir la rayuela y jugarla un poco pues la hacen pasan por la acera y saltan y es un estudio que yo también tengo perdí el teléfono y perdí ese vídeo pero yo pinté una rayuela aquí en Paso de la Estación en Jaén y me puse a grabar ahí escondido y en una hora grabé a más personas que pasaban por la rayuela que no entonces creo que esto dice mucho de lo que tú comentas de la importancia del juego a nivel bueno pues a nivel de lo que le gusta al cerebro el que juegue ¿no? Sí muchas gracias Javier yo creo que deberíamos recuperar el juego en la universidad totalmente totalmente contigo sí gracias gracias a ti bueno muchas gracias Débora por la pregunta Javier por la respuesta porque habéis hecho un pequeño spoiler de la conferencia de clausura que hace una relación entre juego y cerebro con los juegos vemos que está todo relacionado ¿no? casi que vamos mal con el tiempo pero yo tenía también una pregunta que es algo que siempre me ha llamado la atención de tu práctica docente para bien ¿no? y creo que es algo que debíamos exportar todos los demás profesores y tú acabas de hacer referencia en tu en tu en tu conferencia ¿no? que es la la cercanía al alumno ¿no? la cercanía que tú tienes con tu alumno yo creo que es digna de admirar y y bueno y hablabas también de conocer al alumno claro sabemos que en la universidad tenemos muchísimos alumnos de distintas de distintas carreras de grados de postgrado muchos alumnos en las aulas ¿no? y a lo mejor luego en otras etapas educativas como secundaria encontramos algunas situaciones también familiares donde puede conocer a algunos peliagudas ¿no? un poco en base a tu experiencia ¿no? preguntarte pues qué estrategia utiliza para acercarte a tu alumno ¿no? que como hemos visto con Adelina lo llamas de mi alumno ¿no? que yo lo encuentro genial ¿no? y cómo has cambiado alguna experiencia así dentro del poco tiempo que tenemos cómo has cambiado alguna de tus actividades de planificación para acercarte un poco más a esos alumnos en base a sus intereses bien pues mira al hilo de lo que estás comentando le doy tanta importancia que pese a que me gusta sorprenderles ¿no? muchas veces planifico esto planifico esto y yo lo llamo conoce a tu alumnado ¿no? y llego a clase y digo oh bien conoce a tu alumnado y entonces claro ya todo el mundo se conecta ¿no? porque voy a hacer preguntas voy a hacer preguntas de venga vamos a contarme una experiencia que tuvierais en el cole que fuera muy divertida y tal y cual entonces empiezan ellos se trasladan a ese momento ¿no? a ese aula a esa vivencia que tuvieron y bueno la simbolizan bastante y al final te la cuentan es una propia luego una de personas que no sean ellos y luego hago preguntas yo soy muy de de supuestos prácticos pero pero pensando en ellos creyéndote ¿vale? entonces por ejemplo hemos hablado antes de Adelina pues si yo cojo a Adelina digo mira Adelina tú claramente tienes un corte de primer ciclo pero que esto no significa que en los otros no si es ver tengo mucho margen de error pero me equivoco poco porque al final conozco al alumno el corte que tiene entonces le digo tú eres tal cual y bueno pues tú te vas a trasladar y eres docente y eres la tutora de segundo A entonces yo le voy dando unos detalles para que ellos mentalmente se sitúen en ese aula ¿no? y al final pues te va a venir los lunes yo siempre pues ya vamos aquí a hablar con y te cuentan los niños esto, lo otro entonces tú empiezas a aprender de ellos pues yo más o menos así ¿no? les hago que piensen como docentes no como alumnos entonces eso a mí me parece clave cuando piensan como docentes yo veo como piensan como docentes entonces estoy conociendo no solo al alumno sino también al futuro docente que va a ser entonces le digo ¿qué harías tú ahora? y esto ¿cómo lo harías? y tal y entonces al final el cómo funcionan en esos momentos casi depresión a veces pues me dice mucho el tipo de alumnos que tienen ¿no? entonces pues no sé yo hay veces que antes de un examen le he dicho a algún alumno oye ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? y claro se te quedan mirando como diciendo ¿qué quiere este? ¿qué pregunta más rara? es que el examen es lo de menos es que a mí me preocupa el bagaje que has tenido en esta asignatura entonces realmente si quieres que lleve un contrato contigo y te digo mira si te sale mal el examen porque yo sé que tú no eres de examen tipo TS o tipo tal porque la asignatura se ha planificado así digo pues no te preocupes porque tú vas a tener tu 5 como mínimo y tal y al final pues confía le sueltas un poco y salen así y luego bueno les hago ver que sus problemas de fuera del aula no son diferentes a los míos ni menores es decir ellos vienen con unos problemas grandes los lunes muchas veces y nadie les pregunta ¿no? entonces pues bueno pues establece ahí una cercanía que al final es importante que el alumno se sienta querido se sienta querido y no se sienta pues eso como ven te meto la chapa y te vas luego y poco más entonces el hacerles pensar y el trasladarlos a esos momentos de aula les da una importancia que ellos a veces creen que no tienen y es que para mí son la parte más importante de este proceso educativo porque es como en los equipos de fútbol ¿qué es más difícil? ¿adaptar un entrenador a 20 jugadores o 20 jugadores a un entrenador? pues evidentemente los 20 jugadores son los más importantes y si cambiamos algo ¿qué? se cambia el profesor no se cambia los 20 alumnos entonces ahí hay como una diferencia de balanza que a lo mejor otros compañeros de la universidad no lo ven así entonces ellos están ahí un poco como un poco raro ¿no? como diciendo uy seguro que esto tiene aquí como una letra pequeña o algo y para nada para nada la tiene para nada la tiene pues mil gracias Javier yo le voy a proponer al director de mi departamento hacer un curso de formación sobre esto para que nos lo imparta bueno pues tenemos que dar nos hemos quedado sin tiempo de hecho nos hemos metido un poquito en el de la mesa redonda siguiente ¿vale? me gustaría volver a darte las gracias y ojalá que muy pronto podamos vernos físicamente ¿no? como antaño lo lo